Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. A Ruth y a esta chiquitilla que ha hecho un espectáculo maravilloso, que recuerdo es de mis inicios. Gracias, Paloma, que eres una de las voces del deporte español y me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Gracias a mi familia. No me voy a alargar porque el texto, no os quiero asustar, pero es largo, así que voy a empezar lo antes posible para que se haga lo más ameno posible. Como decía mi hijo hoy viniendo en el coche, dice mamá dice adiós a la sincro y sus niñas de sincro, que ya sabéis que sois, o sea, todos los días las niñas de sincro, Mayu, para aquí, para arriba, para abajo. Pues bueno, sí, hoy dejo de ser una de las niñas de sincro, pero muy, muy feliz por esta nueva etapa y por lo vivido. Voy a leer, como os he dicho, que no sirva de precedente, pero necesito poder explicar todo lo vivido y todas las personas que me habéis ayudado en el proceso. La retirada del deporte siempre es un momento difícil, cuando no traumático, y es que todos conocemos ejemplos, y yo he vivido de cerca algunos, en los que este momento se ve envuelto de mucho ruido, malentendidos, dolor, incertidumbre y desorientación, entre otras cosas. Y se da forzado por circunstancias externas, como pueden ser lesiones graves, discrepancias deportivas o extradeportivas, o hasta problemas de salud mental. En mi caso, me siento muy afortunada y agradecida de que esto no sea así. Y aunque anunciar la palabra retirada como algo que toma cuerpo de forma definitiva ante todos vosotros, me llena de mil emociones que no alcanzaría a describir, lo hago de forma serena, meditada, agradecida, y tranquila conmigo mismo y con la decisión. Ojalá todos mis compañeros y compañeras tengan esta misma oportunidad. ¿Por qué me retiro? El motivo, más que afuera, en circunstancias como las ahora mencionaba, hay que buscarlo adentro. Llevo 23 años en la Sincro, 18 de los cuales en el deporte de élite. Entré en el CARI en la selección absoluta con 14 años, y desde entonces la Sincro ha sido un eje central y absolutamente prioritario en mi vida. El deporte en general y la Sincro en concreto me han dado muchísimo. En mi casa siempre quisieron dar mucha prioridad a los estudios, pero mi madre, que también fue deportista, decía que hacer deporte y estudiar era como sacarte dos carreras al mismo tiempo. ¿Y qué carreras? Y la verdad es que la Sincro ha sido mucho más que una carrera. Ha sido el entorno donde he desarrollado una profesión y de donde saco muchas de mis amistades. Ha sido el espacio donde he socializado gran parte de mi vida, donde he conocido el dolor físico y mental, pero también la alegría del trabajo bien hecho, la importancia del compañerismo o la sensibilidad, del trabajo en equipo, del equilibrio o la empatía. La Sincro me ha enseñado humildad en la derrota y en la victoria, el valor del esfuerzo y del compañerismo, el trabajo duro y el sacrificio, la creatividad y la belleza, la importancia del respeto y el apoyo mutuo, entre muchísimas otras cosas. Todas ellas las llevaré siempre conmigo y no puedo dejar de estar inmensamente agradecida por todo ello. Pero la Sincro no es algo abstracto a lo que estoy agradecida. El mundo de la Sincro y del deporte son las personas que lo conforman. Empezando por las compañeras, tanto a nivel de club y selección, como las de equipos rivales, pasando por entrenadoras, biomecánicos, fisios, llegando a todo el personal de instituciones como el COE, el CSD, la Federación o el CAR, o los clubes por los que he pasado, desde el personal de limpieza y servicios hasta el equipo de dirección, incluyendo también a todos los medios de comunicación y prensa con los que trabajamos. Se trata de un ecosistema rico y complejo y en constante evolución, del que he tenido la suerte de formar parte y al que siempre he querido aportar lo máximo, con humildad, esfuerzo, respeto y incoherencia con lo que son mis valores y principios que en gran parte se han desarrollado en todo este proceso vital. En todo este tiempo ha habido y he vivido de todo, muchos momentos buenos y también unos cuantos de malos. En cuanto a estos últimos, debo decir que en alguna época me he visto obligada a trabajar bajo condiciones y formas de trabajo que me afectaron gravemente a mí y a muchas otras compañeras, incluso a nivel de salud mental. Formas que no comparto en absoluto, pues pienso que se alejan de lo que representa el deporte y sus valores, y que no son excusables con el fin último de la búsqueda del máximo rendimiento o la medalla. Gracias al apoyo recibido en mi entorno más cercano, amigos, familia, buenos profesionales con los que me crucé, conseguí sobreponerme y he llegado a conocer otras formas de trabajo y profesionalidad exitosas y al mismo tiempo respetuosas con los valores que arriba mencionaba. Doy gracias también por esto y reivindico públicamente la importancia de trabajar al máximo, de darlo todo, con exigencia y sacrificio, pero siempre de una forma que cuida al fin y los medios por igual y que entiende que tratamos con personas y equipos y que hay que hacerlo con máximo respeto y cuidado. Es muy importante tener siempre en mente, y yo así lo he intentado en todo momento, el ejemplo que damos al conjunto de la sociedad y en especial a los niños y niñas. A lo largo de toda mi carrera he intentado actuar de forma que mi ejemplo fuera positivo y constructivo, y estoy orgullosa de ello. Con mis campus, por ejemplo, he tenido la oportunidad de devolver a la sincro toda mi pasión a las futuras generaciones. Y me ha hecho muy feliz ver cómo la ilusión por la sincro crecía y cómo niños y niñas aprendían los valores del deporte. También con los años me he dado cuenta que era más importante el ejemplo que daba con mi comportamiento en el día a día, dentro y fuera del agua, y los valores que defendía que con las medallas aconseguidas o los récords alcanzados. Por otro lado, he intentado usar siempre mi exposición pública para apoyar proyectos y causas que contribuían a luchar contra las desigualdades y las violencias, y para hacer un mundo más sostenible, justo, para todos y todas. Hace años que soy consciente que el deporte femenino y las mujeres no tenemos ni el mismo trato, ni recursos, ni visibilidad a nivel social y deportivo, y he luchado para apoyar que las deportistas dispongamos de las herramientas y recursos necesarios para avanzar a nivel de igualdad. En este sentido, quiero destacar cómo en esta última etapa, gracias a lo vivido con mi maternidad, me he dado cuenta lo poco que había evolucionado al deporte en conciliación, en comparación con otras cosas, y he trabajado para visibilizar esta situación y que se empiecen a poner los medios para cambiarla. Aquí quiero agradecer la buena disposición del Comité Olímpico Español, y en especial a su presidente, Alejandro Blanco, en trabajar mutuamente para la creación de la Comisión de Maternidad y Deporte, una idea que cogió fuerza después de los Juegos de Tokio, y que ahora ya es una realidad que ha empezado a andar y en la que estoy contribuyendo con muchísimas ganas. Trabajaremos juntos para ayudar a todas las deportistas que quieran ser madres sin tener a cambio que renunciar a su carrera deportiva. Y es que, aunque la decisión de mi reiterada la tome de forma meditada y serena, no negaré que tengo dudas, y me da respeto a imaginar qué camino seguirá mi vida ahora fuera del agua. Será difícil encontrar cosas como la convivencia intensa o la implicación total de un equipo con un proyecto, todo lo que llegamos a compartir durante el mismo, o la propia adrenalina que te da la competición. Aún así, estoy feliz por la nueva etapa que se abre ante mí, y tengo claro que seguiré ligada al deporte de una manera u otra. Además, en casa siempre me han inculcado la importancia de salir de la burbuja del asíncron y del deporte, cultivar otros intereses, conocer otras realidades, y esforzarme por crecer y formarme en otros ámbitos. De hecho, me he esforzado mucho por tirar adelante mis estudios, robándole horas al sueño y al tiempo dedicado a mis amigos y familia, entre otras cosas. Me ha costado muchos años, pero finalmente lo he logrado. Y ya puedo decir que estoy graduada en diseño de moda, cosa que me hace muy feliz. En conjunto, todo esto me ha ayudado a tener una perspectiva más amplia de la vida y me da seguridad y recursos para esta nueva etapa que se abre ahora ante mí. Una etapa en la que voy a echar mucho de menos el CAR, la que ha sido mi casa durante 18 años, cinco de los cuales interna. Entrar allí y empezar a formar parte de la Selección Española Absoluta fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mi padre dice que le evitaba de ilusión por el pasillo de casa cuando me enteré que me habían seleccionado. Aunque era pequeña, sabía de la importancia para mi carrera lo que suponía tener todas las personas, recursos e instalaciones a tu disposición para perseguir tu sueño y buscar la excelencia. Y no defraudó, en el CAR no solo me encontré profesionales increíbles, sino también a una pequeña gran familia maravillosa. A los que ya echo de menos y los que estaré eternamente agradecida. Desde el personal de mantenimiento, administración, comedor, pasando por los tutores, profesores, psicólogos, nutricionistas, fisios, doctores, biomecánicos, entrenadores, preparadores físicos y todos los que me dejo sin nombrar. Todos vosotros habéis ido más allá de vuestras propias funciones, ofreciéndome siempre vuestro cariño, el apoyo que buscaba o simplemente un hombro sobre el que llorar cuando lo he necesitado. Me gustaría mencionar también la gran ayuda que he tenido por parte de todos los sponsors.